Buenos días, buenos días, escándalo total, estoy aquí, poniéndome mi, tapándome mi ojera, colorado de la bichota, mira mi gente, la gente es bien ridícula, déjalo contarle, entonces pues a la bichota hay que ir relajándole a la barriga, si esa mujer no tiene barriga, que están hablando esa gente, la verdad que la gente que le gusta, yo siempre he dicho que la gente que critica el cuerpo de otra mujer, es porque tiene un complejo que se la está llevando al diantre, son mujeres inseguras, son mujeres con problemas en el cuerpo, o sea que se miran en el espejo y se ven feas, entonces tienen la necesidad de criticar a otra, por eso es que yo no hago caso, porque tienen la necesidad de criticar a otra que es más bonita y como Carol G es bella, porque nadie puede, tú me perdonas, no es por las velojo ni nada, pero tú me perdonas, pero sos una muchacha bonita, entonces la gente cuando ve mujeres bonita, pues qué pasa, yo maquillándome, enseguida quieren tumbarte el autoestima, a veces hay narcistas allá afuera, entiendes, hay narcistas, hay mujeres que, entonces te quieren tumbar el autoestima que tú tienes, tú tienes un autoestima súper, súper, y te lo quieren tumbar criticándote, y ah, mira mija, ah, mira y por qué tú tienes, y por qué esto, y por qué lo otro, soy yo lo que me sale de los, de los cojones a mí, yo como soy así, yo no soy como la bichota, la bichota tiene paciencia, tiene, yo no es que no tenga educación, es que yo, a mí no, tú sabes, donde yo me crié, pues nosotros, este, ¿cómo te digo?, ¿cómo te digo?, ¿entiendes?, nosotros contestamos así, y ay mija, la barriga mía, mira que chula, mira yo me estoy vistiendo, ¿y qué pasó?, dime, ¿qué es lo que?, eso se deja para mujeres, ya los hombres se están jartando, de las mujeres hechas, porque es que todas se parecen, todas se parecen, y yo conozco muchos hombres, que dicen, que están cansados, que, tú sabes, que están cansados, que no quieren estar con mujeres, que, con, con, con el cuerpo hecho, y cuando las ven con el cuerpo hecho, las juzgan rápido, las juzgan de que son, de que, pegan cuernos, las juzgan rápido, de que, este, tienen marido, o sea, de que, lo que quieren es dinero, y por eso, aquí en Nueva York es así, ya, esas mujeres, las mujeres que tienen el cuerpo hecho, las juzgan, pero, yo no le critico el cuerpo a nadie, cada cual, a veces las mujeres se hacen el cuerpo para su autoestima, pero aquí, porque, las mujeres en RD, las, mira, yo estaba hablando ayer, ustedes saben, que el perrito que yo enseñé, ese perrito, es de RD, como yo le dije, yo tengo muchas amistades en RD, y el perrito, él me dijo, él me dijo, aquí las mujeres las tienen por el piso, las tienen, están alzadas, las jovencitas, no estoy hablando, no estoy generalizando, porque hay muchas mujeres buenas, pero es que las están desprestigiando, las mismas chamaquitas, de ahora, no, no son ni las, ni las de nosotras, tú sabes, las de, son las chamaquitas de ahora, y ya las tienen, olvídate, este, y hacen dinero por internet, enseñan su cuerpo, bla, 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 son nadie, ya los hombres no confían en las mujeres, entonces pagamos todas justas por pecadoras, ¿verdad?, porque entonces, pues, todos los hombres tienen, tienen, tienen issues, tienen, tienen, se creen que todo el mundo está pegando cuernos, y yo, mira, te hace tranquilo, que aquí nadie pega cuernos, te hace tranquilo, mijo, que yo me paso en mi casa, mira muchachos, trabajando, yo no, pero ellos no creen, ellos no creen, porque como las muchachas están, tan desacatadas, tanto desacatadas, lo que quieren es estar en party, lo que quieren es estar, este, tú sabes, jodiendo, pues, entonces eso es lo que pasa, cuando ven una mujer buena, pues, es como, mentira, que ella es buena, no, tú sabes que no lo creen, cuando ven una mujer buena, mira, que tú eres buena, no le creen a uno, y yo soy buena, pero también pose el HP, a mí si me tratan bien, yo trato bien, si me tratan mal, entonces, pues, yo trato mal, pero, este, tú sabes cómo es, es así la vida, yo poniéndome maquillaje, mi gente, aquí, un poquito, yo no me, yo no me pinto mucho, nada más me pinto la, las pestañas un poquito, para darle un poco de color, verdad, para no verme tan, entonces, lo que hago es que me, que me hago las cejas, pero mi gente, las bichotas están desentendidas, que hasta la gente que la tratan de, de bajar el autoestima, ella le contesta con mucha educación, no como las otras que le gustan dar pescosas, que escándalo total, escándalo total, yo soy media loca también, pero yo no abuso de nadie, nunca, gracias a Dios, yo, a mí si me dan, yo doy, pero nunca he tenido, nunca he abusado de nadie, y le doy gracias a Dios por eso, anyway, mi gente, so, vamos a darle, estoy loca, ay Dios mío, yo no puedo esperar, no funcionó, lo dimos todos, pero no se nos dio, beso y nos vamos, vámoselo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama no se entiende, y lo mío es natural, mami, mami, natural, yo soy boricua de pura ceba, tengo cara, nalgui, no necesito hacerme las pompis, anyway, mi gente, nos vemos ahorita, chúpate esta, y dispara, mami, mira, tengo un ojo pintado y el otro no, yo vengo ahorita, con más chisme, ustedes saben, ustedes saben que ustedes son locas conmigo, no, yo vengo ahorita, chau, 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 chau,